Y yo quisiera empezar con el Señor mismo. Él en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Él mantiene una conversación abiertamente con una mujer samaritana. Esta mujer al conversar con Jesús se convence, tiene un convencimiento total, y ella misma regresa a su pueblo a anunciar el Evangelio de Jesucristo, que la gente después vuelve junto al Señor a escucharla. O sea, ella ya actúa como una mensajera. Y dentro de esa apertura, el apóstol Pablo menciona a varias mujeres trabajando en la iglesia. Un capítulo muy famoso en donde él hace unas salutaciones personales es Romano, capítulo 16, en donde él empieza ya con una mujer en el primer versículo, con una mujer llamada Febe, que dice que ella era diaconisa de esta iglesia, en esta congregación de Sencrea. Y el diaconado tiene ya una autoridad espiritual dentro de una congregación. Además que ella era, en la expresión del apóstol Pablo, era una ayudante en las cosas, no solamente materiales, sino que se entiende bien que son cosas espirituales. Y luego él también menciona otras siete mujeres que están involucradas en la obra del Señor. Y una de ellas que quizás es la más famosa es Priscila, junto con su esposo Aquila, que el apóstol Pablo menciona que ellos tienen una congregación en su casa. O sea, ellos son los responsables espirituales, o sea, los pastores de esa congregación. En contrapartida, el apóstol Pablo tiene en otros libros, o cartas que él escribió, como en 1 Corintios 14 o 1 Timoteo 2, en donde él hace algunas afirmaciones de que la mujer debe aprender en quietud, o en la Biblia dice en silencio, a pesar de que la traducción correcta es en quietud, no debe tener dominio sobre el varón y no hacer murmullo, no interrumpir en la congregación, en la reunión. Debido a que era un momento de apertura y muchas mujeres no tuvieron el acceso de información que habían tenido los hombres ya siglos, durante siglos y milenios. Pero a pesar de eso, si la mujer no puede hablar a la congregación, el apóstol Pablo lo hubiese dicho claramente. Él es un apóstol que no tiene pelo en la leva, como yo lo digo, y él lo hubiese declarado. Lo que él sí quería enseñar es que él no admitía de que se pierda la figura de Cristo con la iglesia, de que Cristo es la cabeza y la iglesia es la que debe estar bajo su autoridad.